Espero que estés contento, feliz Resulta que después de amarnos como locos Simplemente dices que ha llegado el fin Me duele tu adiós, pero Él te ofreció Un castillo de oro, yo solo, mis sueños Y un pequeño apartamento para dos Procura fingir que nadie ha navegado por tu lindo cuerpo Que nadie besó la cicatriz pequeña que adorna tu espalda Y pídele a Dios que si Él te lleva al punto de arañar el cielo Que bajes la voz para que no le grites mi maldito nombre Y ojalá que el puño de diamantes que te ha prometido Sobornen tus ansias cuando sientas ganas de jugar conmigo Y que sus detalles se vuelvan cadenas de tus emociones Para que no sufras el dolor que causan las desilusiones Te prometo que nuestro romance morirá en silencio Yo a ver cómo le hago pa' sanar el vicio de sentir tus labios Rodar por mi piel besando cada espacio de mi anatomía Brindándome vida Qué triste aceptar Hoy pierdo mis sueños Y mis fantasías Procura fingir que nadie ha navegado por tu lindo cuerpo Que nadie besó la cicatriz pequeña que adorna tu espalda Y pídele a Dios que si te lleva al punto de arañar el cielo Que bajes la voz para que no le grites mi maldito nombre Y ojalá que el puño de diamantes que te ha prometido Sobornen tus ansias cuando sientas ganas de jugar conmigo Y que sus detalles se vuelvan cadenas de tus emociones Para que no sufras el dolor que causan las desilusiones Te prometo que nuestro romance morirá en silencio Yo a ver cómo le hago pa' sanar el vicio de sentir tus labios Rodar por mi piel besando cada espacio de mi anatomía Brindándome vida Qué triste aceptar Hoy pierdo mis sueños Y mis fantasías